Muy buenas, muchísimas gracias, muchas gracias a todos por estar aquí. Querida Presidenta de la Comunidad de Madrid, querida Cristina, querido Alcorcón, querido David, querido Vicesecretario Nacional de Comunicación del Partido Popular, querido Pablo, amigos, simpatizantes, militantes, dirigentes del Partido Popular, alcaldes, concejales, diputados, diputadas, nacionales, autonómicos, senadores, queridos todos. Permitidme que antes de entrar en materia y analizar lo que está pasando en Madrid, en la comunidad, en sus ayuntamientos, empiece por felicitar de todo corazón a los que me acompañan en la tribuna en este acto. En primer lugar, quiero felicitar a Cristina Cifuentes por dos cosas. Por haber ganado las elecciones autonómicas, y ser hoy la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por supuesto. Pero sobre todo, Cristina, por estar gobernando Madrid a pesar de las dificultades que supone gobernar en minoría, y hacerlo de acuerdo con los principios y los valores del Partido Popular. Enhorabuena, Cristina, y mucho año. También quiero felicitar a David Pérez por haber ganado las elecciones en Alcorcón. Hace cuatro años fue muy difícil ganar las elecciones, derrotar a Cascayana y ser alcalde de Alcorcón. Pero esta vez ha sido todavía más difícil. Y sin embargo, David lo ha conseguido. Y gracias a él, el Partido Popular gobierna en esta ciudad. Enhorabuena alcalde, enhorabuena a los concejales. Mucho ánimo para seguir gobernando Alcorcón y hacerlo, como lo hacéis, siempre de acuerdo con nuestros principios y con nuestros valores. Y por último, pero no menos importante, quiero felicitar a Pablo Casal por haber sido nombrado Vicesecretario Nacional de Comunicación y portavoz del Partido Popular. En una época en que todo es comunicación, su puesto es de vital importancia para nuestro partido. Y ya lo sabéis, Pablo es un crack de la comunicación. Lo está haciendo maravillosamente bien y estoy segura de que en el futuro lo va a hacer todavía mejor. Enhorabuena a Pablo y enhorabuena a todos nosotros por tenerlo. Y queridas amigas y queridos amigos. Bueno, veo aquí al alcalde de Parla y claro, no puedo menos que felicitarme como presidenta del Partido Popular de Madrid y felicitarle a él porque si había un municipio difícil es en la Parla. Y ahí estamos, luchando, que es lo que sabemos hacer mejor. Pues queridos amigos, hoy hace cinco meses y un día de las últimas elecciones municipales y autonómicas. Y yo quiero empezar recordando unos datos que, aunque algunos adversarios nuestros les molesten, tenemos que tener nosotros muy presentes. Y el primero de todos los datos es que el Partido Popular de Madrid ganó esas elecciones en todos los aspectos. En las autonómicas. El Partido Popular fue la primera fuerza, por supuesto. Y tuvimos casi 250.000 votos más que la segunda fuerza, que fueron los socialistas. Gracias a esos resultados, ya que en la Comunidad de Madrid no pudieron formar su coalición de perdedores, porque si hubieran podido, no dudamos ninguno de que lo hubieran hecho, el Partido Popular gobierna en la Comunidad de Madrid con Cristina Cifuentes de presidenta. Y eso nos permite que el partido defienda los principios y los valores como lo hemos venido haciendo los anteriores presidentes autonómicos. Y como os decía hace un momento, Cristina lo está haciendo muy bien. A pesar de la dura oposición a la que tiene que hacer frente todos los días. Pero no es solo en las elecciones autonómicas. Yo quiero recordar también que en las elecciones municipales fuimos de largo el partido más votado en toda la Comunidad de Madrid. En el conjunto de los municipios de la Comunidad tuvimos casi el doble de votos que la siguiente fuerza política, la segunda, que fueron los socialistas. Y gracias a esos resultados, hoy también tenemos casi el doble de número de concejales que los socialistas en los municipios de la Comunidad de Madrid. Y espero, querido David, que eso se traduzca en que mantengamos la Federación Madrileña de Municipios y Provincias. Es muy importante que estas cuestiones las dejemos muy claras. Casi el doble de votos que el siguiente partido. Porque es verdad que en las últimas elecciones hemos tenido un bajón importante. Pero también es verdad, y eso es lo que les molesta, que seguimos siendo el partido favorito de los madrileños. Seguimos siendo y además con mucha diferencia el partido del que los madrileños se fían más. Y sin embargo, después de las elecciones han proliferado esas coaliciones de perdedores de las que hablaba Pablo en muchos municipios de la Comunidad de Madrid. Unas coaliciones de perdedores que han tenido como único objetivo el de arrebatar las alcaldías a nuestro partido, que había sido el ganador. O sea, que lo que yo quiero decir es que en muchos municipios ha funcionado el todos contra el Partido Popular. Y sin embargo, a pesar de esas coaliciones de perdedores, el Partido Popular de Madrid tiene hoy 88 alcaldes en la Comunidad. 88 de los 179 municipios de la Comunidad tenemos 88 alcaldes. Y eso quiere decir que la mitad de los alcaldes de los municipios madrileños es del Partido Popular. Y esos datos hay que conocerlos y hay que recordarlos. Hemos bajado, sí, pero seguimos siendo la primera fuerza política de Madrid y además tenemos el doble de apoyos que la segunda. Y queridos amigos, yo os hablaba de las coaliciones de perdedores y todos sabéis perfectamente a lo que me refiero. Son esas coaliciones impulsadas y sostenidas, sobre todo por los socialistas, que han tenido como único objetivo el que el Partido Popular no gobernara donde había ganado. No son coaliciones en positivo para sacar adelante un programa común. No, son coaliciones en negativo. Son coaliciones contra el partido más votado que, repito, es el nuestro. Son coaliciones para que no gobierne el Partido Popular. Y son coaliciones en el fondo contra los ciudadanos cuya voluntad deja de respetarse. Y el máximo responsable de esas coaliciones de perdedores, de esas coaliciones negativas, ¿quién es? El Partido Socialista. Y el mejor ejemplo de ese tipo de coaliciones lo tenemos en el Ayuntamiento de Madrid. A los socialistas, con tal de que no gobernara el Partido Popular, no les ha importado nada dejar el Ayuntamiento de Madrid en manos de Podemos. Un partido que declara sin reservas su voluntad de romper la Constitución. Y lo que ha pasado en Madrid Capital también ha pasado en otros municipios. ¿Y qué está pasando en esos municipios donde gobiernan los perdedores? Improvisaciones, ocurrencias y, sobre todo, sectarismo. Ah, y mucha palabrería, mucha palabrería presuntamente ideológica. Improvisaciones porque como no tenían ni experiencia de gestión ni tenían un programa de verdad para Madrid, ya dicen que no, que el programa es un conjunto de sugerencias y tienen que improvisar sobre la marcha. Y el resultado es que los problemas reales de los ciudadanos quedan sin resolver. Y lo estamos viendo en Madrid, con la limpieza, clarísimamente, en la ciudad, o con la prometida reducción de los trámites burocráticos para los emprendedores, todo lo contrario. Y son solo dos ejemplos, porque pasan los meses y no se avanza nada. Y conste que nosotros en nuestra labor de oposición hemos sido escrupulosamente respetuosos y hemos aguardado los cien días de cortesía para hacer públicas nuestras críticas. Yo creo que son asuntos que interesan a los ciudadanos y que además tienen la repercusión importantísima en la economía de la ciudad y en la creación de empleo, que es lo que a todos nos mueve. Y en eso no se ha avanzado nada. Por no hablar, queridas amigas y amigos, del tráfico y de los monumentales atascos que están produciéndose ante la impasibilidad de todo el equipo de gobierno y de la propia alcaldesa, que ni siquiera ha delegado la fluidez del tráfico o la circulación en ningún concejal. Bueno, en eso no han empezado todavía. Bueno, ya lo tienen pendiente. Ya, 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 ya. Eso sí, eso es lo que están demandando. Yo oigo a los madrileños pedir, por favor, por favor, que se cambie esta calle. Oiga, mire, lo que están pidiendo los madrileños es que no se pongan pegas a los emprendedores, a los que quieren ampliar sus negocios, a los que los quieren crear nuevos. Bueno, pues ayer ya nos hemos enterado que el programa que la anterior corporación tenía para liberar de impuestos a todas las nuevas empresas durante dos años, aparentemente se lo van a cargar. Todavía no lo han hecho y todavía confío en que, como hay tres grupos que tenemos mayoría en el pleno, podamos revertirlo si es que el Partido Socialista está de acuerdo. Bueno, pues además de las improvisaciones, el actual ayuntamiento nos sorprende también con sus ocurrencias. Aquí ha mencionado David algunas. Casi salimos a una ocurrencia por día. Son ocurrencias que no están pensadas y que la alcaldesa lanza sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Bueno, ya se ha dicho que las madres, curioso además, ella que se presenta como feminista, que solamente hablara de las madres, que tienen que limpiar los colegios, los colegios de sus niños para ahorrarse una empresa de limpieza. Bueno, ya han salido las trabajadoras o trabajadores de las empresas de limpieza indignados de que se les quiera echar a la calle. O que los universitarios se dediquen a barrer, o que se devuelvan los cascos de la botella, como hacíamos hace muchos años. Bueno, el catálogo de las ocurrencias es inagotable. Ya hay quien las llama las carmenadas. Bueno, es que tenemos una carmena y dos carmonas en el Ayuntamiento de Madrid. Dos. El que ha levantado las terrazas del distrito de Salamanca también es carmona. Bueno, y son ocurrencias, porque no saben qué hacer, de verdad, con una de las ciudades más importantes del mundo. Bueno, y os decía que improvisaciones, ocurrencias, y todo eso está rodeado de un constante sectarismo. Están gobernando, bueno, gobernando es un decir, están gobernando como si nadie hubiera hecho nada antes de que llegaran ellos, como si nadie tuviera nada que decir en la marcha de la ciudad, salvo ellos. Pero con todo, fijaros, con todo, lo que mejor caracteriza a esas coaliciones de perdedores, y en primer lugar, a la que gobierna Madrid, es la cuestión de la palabrería ideológica. Tienen el empeño, en mi opinión, ridículo, de demostrar, lo que quieren demostrar es que en la política española no ha habido bondad ni ha habido compasión hasta que han llegado ellos. Que a los políticos españoles nunca nos ha preocupado el problema de los desfavorecidos y que han tenido que venir ellos para que alguien les ayudara. Y por eso se inventaron dos problemas que ellos, bueno, que son muy buenos analizando la demoscopia, que pensaron que esos dos problemas iban a suscitar la lástima de todos los ciudadanos. Les daba lo mismo, que fuera verdad o que no fuera verdad, no dejes que la verdad te estropee un buen problema que vaya a causar lástima. Les daba igual que hubiera ya soluciones para esos problemas, porque se trataba de conmover a los ciudadanos. ¿Y cómo no se iban a conmover? ¿Cómo no nos íbamos a conmover todos los madrileños? Si se les decía que había decenas de miles de niños que estaban pasando hambre en la ciudad de Madrid, que había miles de desahucios al día, que estaban llenando las calles de familias sin techo. Bueno, pues luego resultó que ni eran decenas de miles, sino unos pocos que ya estaban atendidos en sus casas, que lo había dejado el anterior ayuntamiento preparado así, que recibían atención y que además la recibían de una manera discreta, para que nadie se enteraba de que la necesitaban. Y que los desahucios, que es sin duda una tragedia terrible, que a todos nos mueve a la solidaridad, es un problema que no afecta a tantas familias como ellos decían. Y cuando dicen que hemos parado 200 no sé cuántos desahucios, bueno, los que han parado son los de la empresa municipal de la vivienda, que jamás desahució a nadie por falta de pago. Bueno, les daba igual. Su objetivo era demostrar que ellos son los buenos, los bondadosos, los compasivos. Y sobre todo demostrar que antes que ellos no ha habido ningún político, ni bueno, ni solidario, ni compasivo. Y, queridos amigos, lo que pasa es que después de casi cinco meses de gobierno de estas coaliciones de perdedores, el resultado práctico para los ciudadanos ha sido nada de nada. Nada. Y nosotros, por vuestra parte, lo que estamos haciendo es cumplir la tarea de oposición que nos han encomendado los ciudadanos. Los ciudadanos que han votado al Partido Popular en casi 50.000 votos más que los que votaron a la señora Carmena. Y nosotros, ¿qué hacemos? Denunciar todas las ocurrencias y las improvisaciones. Dar todas las batallas ideológicas que se plantean. Sobre todo la batalla de la conciencia social. Porque no vamos a consentir que los que defienden políticas que han llevado a la ruina y a la pobreza a los países donde se han aplicado, vengan ahora a presentarse como apóstoles de las políticas sociales. No lo vamos a consentir. No lo vamos a consentir. Y el progreso, el progreso, el bienestar, el empleo y la prosperidad siempre la han traído las políticas liberal conservadoras del Partido Popular. Siempre. Siempre. Y el estado del bienestar, quien lo hace sostenible, es siempre el Partido Popular. Y si es así, y yo lo siento por los demagogos y por los populistas. Pero ellos nunca han traído nada positivo para España. Nunca. Con la izquierda siempre tenemos recesión y paro. Eso es algo que no falla. Paro y recesión. Y amigas y amigos, los de Podemos pueden ser lo peor de lo peor. No hay más que contemplar cómo están los países donde se han aplicado sus recetas. Ahí está Venezuela. Y el que tenga ojos para ver, que vea. Pero, queridos amigos, yo no solo quiero hablaros del balance de estos meses. También quiero llamaros a la movilización ante las elecciones generales de diciembre. Porque van a ser unas elecciones trascendentales para España y para los españoles. Y nuestro partido tiene que ganarlas porque somos la única garantía seria frente al populismo, a la demagogia y al oportunismo. Y España y los españoles tenemos unas tareas muy importantes por delante. Muy importantes y apasionantes. Y nuestro partido es, sin duda, el que mejor puede afrontarlas. ¿Y cuáles son esas tareas? Pues, en primer lugar, tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y en los políticos. Y eso lo tenemos que recuperar con reformas valientes y generosas. En segundo lugar, tenemos que afianzar la recuperación económica. De la crisis estamos saliendo a base de muchos sacrificios de todos y cada uno de los españoles. Pero todo se puede ir por la borda si lo conseguido hasta ahora cae en las manos irresponsables de alguna de las coaliciones de perdedores. Y son manos irresponsables las de los socialistas. Que, como se ha dicho aquí muy bien, están dispuestos a hacer coalición con cualquiera con tal de que no gobernemos nosotros. Pues bien, queridas amigas y amigos. Como veis, las tareas que tenemos por delante de aquí a las elecciones del día 20 de diciembre son difíciles, pero son apasionantes. Y vamos a tener que trabajar duro en estos dos próximos meses. Pero yo os digo que va a merecer la pena. Estamos viviendo momentos difíciles. Difíciles para todos los españoles. Y la responsabilidad del Partido Popular es ofrecer soluciones y propuestas atractivas e ilusionantes para todos. Y eso es lo que vamos a hacer en el Partido Popular de Madrid. Y para eso contamos con todos vosotros, con vuestra capacidad de trabajo y de entrega. Eso es lo que yo os pido, porque de verdad las elecciones del próximo día 20 son importantísimas. Y ya sabéis cuál es nuestro lema cuando hay elecciones. Pico y paz.